No, no, no Y despertar Y ver qué pasa y el tiempo no mata Llega tarde cuando espero Llega y no me dice nada No veo, no sueño, ni cielo, ni infierno Las cosas que me das porque me las quitas luego Las cosas que me das porque me las quitas luego Tú haces río y silencio De todo el tiempo que he perdido Y dentro del pueblo todo eso me pertenece a mí Las cosas que me das porque me las quitas Tú haces río y silencio De todo el tiempo que he perdido Y dentro del pueblo todo eso me pertenece a mí Esto es el desierto, ni árbol ni hueso Yo buscando y no lo encuentro Y no puedo dejar de hacerlo Quiero que no me cueste na' Y algo tendré que dar Si vivir no vale más dentro del agujero A lo mejor estás ahí A lo mejor estás ahí entre la mugre y que acumula Tú haces río y silencio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde donde tú juegas con todo lo nuestro Las cosas que me das porque me las quitas luego Tú haces río y silencio Y todo el tiempo que he perdido Y dentro del pueblo todo eso me pertenece a mí Las cosas que me das porque me las quitas luego Y dentro del pueblo todo eso me pertenece a mí Y dentro del pueblo todo eso me pertenece a mí Cuando encuentres sitio quédate arropadito Para no molestar al mundo Con tu monstruoso aspecto esperas siempre un majestad Y retírate a dormir si puedes Corre y verte Y si te quedas ponte en medio de la carretera Pero no esperes un tren sin una motocicleta Cuando la cojas y la pongas a cuarenta Estarás más cerca ya, más cerca Légalas increíble estresas más cerca ju discouraged ¿Quieres un tren de ciclo? Quien se puede hacerlo Sobre miensión Se convirt un tren de ciclo Que un tren de ciclo Gracias.